El señor Jorge Vergara Hemos visto que ha sido multitudinaria esta manifestación ¿Y qué resúmenes, qué resultados ha tenido para usted esta importante manifestación? Vamos a ir pasando durante la entrevista algunas fotos que nos ha traído usted Efectivamente, esta es la consecuencia de algo organizado por el colectivo por Cajamarca que reúne a representantes de partidos políticos, de la Cámara de Comercio a empresarios independientes y también a organizaciones de base como comunidades campesinas o también empresarios comunales, así es O sea, entendemos que es un movimiento democrático realmente que lo que está buscando es generar un clima de paz, un clima de diálogo para que definitivamente la inversión privada se asiente no solamente la inversión minera sino de todo tipo en nuestra región y se genera empleo, empleo de calidad Así es, y ahora a partir del 31 se ha desarrollado un paro regional que no está teniendo los resultados que Santos preveía Vemos que actualmente se toman ciertas medidas de fuerza se insta al Zutepa a participar, se utilizan a niños para que estén en estas manifestaciones con panderetas, con pancartas Recientemente en Selendín se ha cortado el agua ¿Usted cree que esa es la razón utilizando la fuerza? ¿Se debe de seguir ese camino? ¿Hasta cuándo nos vamos a seguir confrontando? En primer lugar decir que la marcha, la gran marcha por la paz y el desarrollo del 29 de mayo fue pacífica, totalmente pacífica y voluntaria Hay que reconocer entonces que la gente fue simplemente a una simple convocatoria y ha ido gente en forma masiva de la ciudad y del campo y de todos los estratos sociales Y también, lo más importante, no ha sido solamente de la provincia de Cajamarca sino una gran concentración con delegaciones de nuestras 13 provincias Por un lado, y por otro lado, creemos que el paro no ha tenido la convocatoria que creían tener los organizadores En los primeros días ha pasado prácticamente desapercibido El 31 realmente las actividades fueron casi normales En vista de esa poca respuesta es que están utilizando ya la fuerza y medidas, digamos, de amedrantamiento a toda la población para que las cosas se hagan más notorias Y efectivamente lo están logrando, pero repito, inspirando miedo, inspirando temor Yéndose en forma agresiva, por ejemplo, a cerrar universidades Ayer, por ejemplo, la UPN ha sido evidente Y puedo decir esto de fuente directa porque mi hijo ha estado participando, es estudiante de la UPN Han ido a un grupo de estudiantes universitarios y a la fuerza a obligar a cerrar la universidad Básicamente por seguridad, en función de la seguridad de los propios estudiantes que ha cerrado la UPN Pero así están obrando ¿Pero hasta cuándo, digamos, como en todo en la vida hay los pro y los contra y creo que dentro de un Estado de democracia todos tienen derecho a reclamar? ¿No es cierto? Pero hasta cuándo estas prácticas porque tenemos entendido que Cajamarca ya está teniendo problemas económicos ya está teniendo una merma en su productividad económica y hasta cuándo las personas de Cajamarca que son la mayoría, tenemos entendido una gran mayoría que son gente que quiere trabajar que quiere salir adelante ¿Hasta cuándo van a realmente terminar con este tema? Porque esto no es más que un apetito político del señor Santos ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que todo tiene su límite, efectivamente y en este caso pues el Estado tiene que ser más activo más defender, digamos, a la sociedad civil y creemos que no lo está haciendo en la forma apropiada hay lentitud en respuesta, hay pasividad el Ministerio Público, digamos, no actúa con la firmeza que debería actuar por ejemplo, lo de Selendín ha sido patético el día de ayer en la medida que se ha identificado a la persona que ha roto las tuberías de agua potable de Selendín por Dios, es un acto violento, es un acto delictivo sin embargo, tengo entendido que lo capturan lo llevan a la policía y sin embargo, por presión de algunos revoltosos rodearon la comisaría Así es, y con amenazas, obviamente, de violencia y que podrían generar en muertos porque precisamente los violentistas quieren muertos pues para realmente victimizarse esto es evidente, quieren victimizarse entonces, ante esa presión, digamos el fiscal procede a su liberación cosa que no ha debido ocurrir, ¿no? inmediatamente este sujeto que ha sido identificado y que seguramente tiene nombre propio y todo eso debería haber sido trasladado pues a otra localidad para que realmente evitara esa presión ¿Qué opinión le merece, señor Vergara a este titular de Diario 16? Uno de los garantes del presidente Humala pide más acción del gobierno y no actuar a la defensiva ¿Usted cree que el Estado está actuando pasivamente ante esta dictadura de las minorías que lo único que busca es un rédito como bien dice Jorge, político y dejar de lado el progreso del país? Yo creo que debería tener mucho más firmeza en sus acciones, ¿no? Definitivamente, este no estoy diciendo que sea el momento porque eso obedece a una a un análisis y todo esto pero en todo caso pues la Policía Nacional, por ejemplo debe tener más apoyo en el sentido de que el policía no se siente indefenso si hay una situación de fuerza y hay muertos como ha ocurrido, por ejemplo, en Espinar ¿realmente se los va a demandar? Cuando ellos están provocando en la ciudad, en este momento digamos hay un adelantamiento directo contra los pequeños comerciantes contra los transportistas contra los lecheros de tal manera que efectivamente coincido que a partir del día de ayer la actividad económica en Cajamarca directa se está afectando ¿Cuál sería eso? Y lo que pedimos es más firmeza del gobierno ¿Cómo lo tiene que hacer? Pues tiene los mecanismos, ¿no? Tenemos el Ministerio Público tenemos el Poder Judicial tenemos la Policía Nacional tiene que actuar Como representante en este caso de Cajamarca y de la gran mayoría usted, para terminar esta entrevista ¿Qué palabras, digamos qué cosa le diría al presidente Ollanta Humala? Porque es un momento como usted acaba de decir es un momento muy importante es un momento en que ya se escuchó a las dos partes hubo un peritaje pero ya nos estamos dando cuenta que aquí se trata de patear el tablero Entonces, ¿cuál serían sus palabras finales directamente al presidente Ollanta Humala sobre este tema? Tendríamos que decirle al presidente que tenemos que defender el modelo que le está dando éxitos al Perú que realmente el Perú está siendo visto en el contexto internacional de manera positiva como un lugar de destino de inversiones Es la gran oportunidad histórica del país en que realmente luego de esta tremenda crisis que hay en Europa y en Norteamérica y que no es de corto plazo sino para largo plazo Entonces, que Latinoamérica y específicamente nuestro país sea asiento de inversiones pero que las vamos a ahuyentar con este clima de inseguridad social De tal manera que el gobierno tiene que sopesar claramente lo que tiene que hacer y en todo caso tiene los mecanismos constitucionales para hacerlo Si, por ejemplo, se trata de declarar un estado de emergencia lo tiene que declarar Ya lo declararon hace pocos meses en Cajamarca a raíz de esos sucesos tan luctosos Y fue efectivo Y fue efectivo Efectivamente, una vez que se declaró el estado de emergencia inmediatamente cesaron estas situaciones de violencia Por un lado Y por otro lado no tanto la parte política sino la parte digamos técnica es la que tiene que actuar el gobierno Me refiero a que no nos interesa tanto ir a los ministros y quemarlos o a los viceministros Nos interesa, por ejemplo que vayan gerentes que vayan expertos para explicar por ejemplo programas exitosos como si era exportadora si era productiva etc. De tal manera de que se generen pues diálogos a nivel de técnico repito con los cajamarquinos por un lado y por otro lado también fortalecer mucho esta mesa este plan marcha que le llamamos entre comillas a Cajamarca en el cual se están destinando 5 mil millones de soles para hacer obras en toda la región y que tienen que trabajarlos con las autoridades que quieren trabajar si el gobierno regional no quiere trabajar pues hay que obviar al gobierno regional hay que obviar al gobierno regional hay que trabajar con los municipios distritales y provinciales Muy bien muchas gracias por estar con nosotros señor Vergara le agradecemos esta deferencia y volvemos a hacer la convocatoria a todas las partes en este programa somos muy democráticos y hacemos la hemos hecho muchas invitaciones al señor Santos al señor Arana pero lamentablemente no han querido venir al programa pero acá los estamos esperando para conversar abiertamente y en democracia sobre lo que están a favor y en contra de este de este importante sector muchísimas gracias por estar con nosotros Bien y este sin embargo decir finalmente de que se fomenta el diálogo se fomenta el clima de paz pero a veces se llega a un estado de diálogo de sordos frente a un diálogo de sordos entonces yo creo que nosotros los cajamarquinos vamos a seguir por si acaso organizándonos el colectivo por Cajamarca va a seguir trabajando tendrán otras actividades por supuesto que sí y vamos a pedir cuentas al gobierno regional qué es lo que está haciendo qué es lo que está haciendo y vamos a exigir que realmente aquellos actos que realmente son actos terroristas se paren pues no es cierto y impere la ley definitivamente no podemos permitir este dado de cosas muchas gracias señor Bajarapa y a continuación nuestro informe de construcción vinculada a la minería esta secuencia llega gracias a la revista Perú Construye en el Perú existe una revista especializada en construcción y arquitectura lo sabía Perú Construye con los mejores artículos e información de la construcción y las tendencias en arquitectura Perú Construye su mejor herramienta de negocios en construcción y arquitectura La minera Candente Copper recibió del Ministerio de Energía y Minas el permiso de perforación en la propiedad Cañaríaco ubicada en Lambayeque con el objetivo de finalizar el estudio de factibilidad de Cañaríaco Norte y explorar el sistema de pórfido de cobre oro de Cañaríaco Sur y el blanco de pórfido de cobre de oro de Quebrada Verde el siguiente paso de la minera es solicitar el permiso de agua emitido por la Autoridad Nacional del Agua ANA y lograr un acuerdo de acceso con la comunidad de Cañarís propietaria de los derechos superficiales del terreno Cañaríaco Norte es un proyecto de 7.500 millones de libras de cobre es propiedad de Candente Copper en etapa de factibilidad del cual es su proyecto emblemático pero además posee dos proyectos aledaños Cañaríaco Sur y Quebrada Verde y quebradaño